¡Tarán! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jijí! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Habletes contentos! ¡Aaah! ¡Érase una vez! ¡Había un zombi! ¡Aaah! ¡Ah! 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 El zombi tiene un monstruito Un monstruito, un monstruito El zombi tiene un monstruito Que es pa' voz diferente Y a donde el zombi iba El zombi iba El zombi iba Y a donde el zombi iba El monstruito iba Le siguió hasta el cementerio 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 Le siguió hasta el cementerio En medio de la noche Cuando los esqueletos Bailan esqueletos Bailan esqueletos Bailan cuando los esqueletos Bailan bajo la luz de la luna El zombi se comió Comió unos bichos Comió unos bichos Comió unos bichos Comió unos bichos El zombi se comió unos bichos Y los compartió Bebier un hombre Baja asqueroso Baja asqueroso Baja asqueroso Baja asqueroso Bebier un hombre Baja asqueroso Y el monstruo eructo El zombi tiene un monstruito Un monstruito, un monstruito El zombi tiene un monstruito Que es pa' voz verde Aaaaaaaaaa Aaaaah Aaaaaaa Tren eThat Aaaa Tren eTren Cinco monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo No hay monstruos debajo de tu cama Cuatro monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo No hay monstruos debajo de tu cama Tres monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo No hay monstruos debajo de tu cama Dos monstruos debajo de tu cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo No hay monstruos debajo de tu cama Un monstruos debajo de tu cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo No hay monstruos debajo de tu cama Ningún monstruos debajo de tu cama Ningún monstruos debajo de tu cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo Oh no, está lleno de monstruos Olvida lo que dije ¿Qué? Pooh 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 Lo salió y quiero Pu P youtube Pooh Pooh Pu Richie Pu Pu Quién eres tú Pu 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 ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¿Un fantasma? ¿Una barba? ¿Un gato negro? ¿Una araña? ¿Un monstruo? ¿Un murciélago? ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¿Una bruja? ¿Un vampiro? ¿Un ataúd roto? ¿Una momia? ¿Un topi? ¿Un duende maligno? ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¿Una oscura sombra? ¿Una mansión embrujada? ¿Cementerio? ¿Un espeluznante esqueleto? ¡Bú, bú! ¿Quién está ahí? ¡Están a punto de agarrarte! ¡Feliz Halloween! ¡Bú, bú! ¡Hor�! ¡Bú, bú! ¡Bú! ¡Bú, bú! Vamos a un circo muy especial Donde fantasmas te encontrarás La bruja malvada con cara de mala Un hechizo te lanzará El monstruo va a padecer Y mucho miedo nos va a dar Pero al amanecer todo se marchará En este circo de miedo estará De miedo estará De miedo estará Vamos a un circo muy especial Donde monstruos te encontrarás El hombre lo ve y sus grandes camillas Y un gran susto nos dará Una momia con mucha hambre Algo rico quiere comer Pero al amanecer todo se marchará En este circo de miedo estará De miedo estará De miedo estará Vamos a un circo muy especial Donde demonios te encontrarás Un zombi cochino Un zombi cochino eructará Y con su olor te intoxicará Un vampiro aparecerá Y un incendio provocará Pero al amanecer todo se marchará Pero al amanecer todo se marchará En este circo de miedo estará De miedo estará De miedo estará De miedo estará De miedo estará, de miedo estará, de miedo estará. Estás durmiendo, estás durmiendo, vampiro, vampiro, sal del ataúd, sal del ataúd, te atraparé, te atraparé. Estás llorando, estás llorando, monstruo enojado, monstruo enojado. Aquí tienes un dulce, aquí tienes un dulce, ahora puedes derrotar, ahora puedes derrotar. Estás riendo, estás riendo, bruja tenebrosa, bruja tenebrosa. La poción ya está en su punto, la poción ya está en su punto, en la caldera, en la caldera. Estás hambriento, estás hambriento, escalofriante el zombie, escalofriante el zombie. La tarta está en el horno, la tarta está en el horno, listo para comer, listo para comer. Están abucheando, están abucheando, fantasmas enrojados. Les deseo feliz Halloween, les deseo feliz Halloween. Muy adiós, muy adiós. ¡Eliz Halloween! ¡Eliz Halloween! ¡Eliz Halloween! Si te gusta estar contento, rompe tus huesos. Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento. Si te gusta estar contento, rompe tus huesos. Si te gusta estar contento, rompe tus dedos. Si te gusta estar contento, rompe tus dedos. Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento. Si te gusta estar contento, rompe tus dedos. Tus dedos. Si te gusta estar contento, prepara un brebaje. Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento, muy contento. Si te gusta estar contento, prepara un brebaje. Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento, muy contento. Si te gusta estar contento, ríe así. ¡Feliz Halloween! ¡Pasen un día terrorífico! Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del autobús rodando van, por el cementerio. El vampiro en el autobús dice, dame tu sangre, dame tu sangre, dame tu sangre. El vampiro en el autobús dice, dame tu sangre, por el cementerio. La bruja en el autobús dice, bebe mi sopa, bebe mi sopa, bebe mi sopa. La bruja en el autobús dice, bebe mi sopa, por el cementerio. La mamia en el autobús dice, bebe mi sopa, bebe mi sopa, bebe mi sopa, bebe mi sopa. Los zombies en el bus quieren bailar, por el cementerio. El monstruo en el bus pregunta, ¿dónde está el chofer? El monstruo en el bus pregunta, ¿dónde está el chofer? Por el cementerio. Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del autobús rodando van, por el cementerio. A esta bruja lo que más le gusta Es hacer hechizos a su escobar Con el knack, bariwack, ella arroja un hueso Y se marcha a dormir A este zombie lo que más le gusta Es comerse a los bichos Con el knack, bariwack, ella arroja un hueso Y se marcha a dormir Shhh Al respiro lo que más le gusta Es salir de su ataúd Con el knack, bariwack, ella arroja un hueso Y se marcha a dormir Al esqueleto lo que más le gusta Es bailar sobre las lápidas Con el knack, bariwack, él consigue huesos Y se marcha a dormir Y se marcha a dormir Y se marcha a dormir Rema, 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 rema tu barca Con miedo hacia la orilla Y se marcha a dormir Y se marcha a dormir Rema, 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 rema tu barca Con miedo hacia el mar Asustado y temblando Tú estarás Y cuidado con los esqueletos Rema, rema, rema tu barca Rema, rema, rema tu barca Con miedo hacia el estanque La bruja te va a echar un hechizo Y ven y otra estallará ¿Por qué siempre tenemos que ir a sitios de miedo? Porque es divertido Y emocionante Y escalofriante Hola ¿Quién eres tú? Vivo allí ¿Dónde? ¿Por la bahía? Por la bahía ¿Dónde están los hombres lobos? Nos defenderemos Nos defenderemos Contra los malvanos Y si lo hacemos La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? ¿Has visto alguna vez? ¿Histo desaparecer? Por la bahía ¿Una bruja? ¿Una calavera? Por la bahía Por la bahía Donde los zombies van Hay una trampa Y se caerá Y se caerá Y si lo hagan La bruja dirá ¿Has visto alguna vez un duende desaparecer por la bahía? ¿Dónde se ha ido ese duende, mi niña? Por la bahía los esqueletos bailan, tengo una piedra, se la voy a tirar. Y si lo hago, la bruja me dirá. ¿Has visto alguna vez un duende desaparecer por la bahía? ¡Vamos a esa tumba! ¡Estará oscuro! Por la bahía, donde se oyen gritos. Mi niña es curiosa y no se quiere ir. Y como siempre, la bruja nos dirá. ¿Has visto alguna vez a una bruja desaparecer por la bahía? Aquí es donde vivo. ¿Aquí? ¿Era un fantasma? ¡Lo sé! ¿No es increíble? ¡Oh! Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras tienen mucha tos. ¡Chumbalaca, chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras saludan con los pies. ¡Hey! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras dibujan garabato. ¡Chumbalaca, chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se ponen a dar brincos. ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras chequean su face. ¡Chumbalaca, chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras tapan el retrete. ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho. ¡Chumbalaca, chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras miran como llueve. ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras cantan en inglés. ¡Chumbalaca, chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca las once, las calaveras se pintan en color bronce. ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras no se reconocen. ¡Chumbalaca, chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba. ¡No! ¡No! Happy Halloween